La Virgen dio a luz un hijo y lo envuelve en pañales. La Virgen dio a luz y envuelve en pañales ternura. Todo lo que se pide a María cuando Dios desciende a su seno y lo toma ahora en sus brazos es ternura. El Padre entrega a una mujer, a María, su hijo, niño, en la fragilidad de un niño, para que ella se haga madre de un recién nacido. Desde el momento en que el Hijo de Dios es abandonado a los cuidados de una madre humana. Dios Padre cuida a la Virgen misma desde el momento que el Hijo te pide envuélveme en pañales, envuélveme en tu fragilidad. Dios Padre cuida de ti. Cuando tú, mujer, envuelves a Cristo, Cristo cubre tu desnudez. La Navidad no es algo del pasado abstracto, como en aquel tiempo confió a los brazos de María, su hijo. Hoy te confía a ti, su hijo, en cada una de las hermanas que te confía y de la humanidad entera. Mi hermana no es alguien con quien tengo que tratar de llevarme lo mejor posible y tengo que... Y a ver, como... Tu hermana es el niño que Dios te da. Una carne concreta, o mejor, es el niño en el que Dios se te da. Cuanto hacéis a uno de estos, a mí me lo estáis haciendo. Tú me amas. Apacienta a mis ovejas. Son palabras del Maestro. Son palabras de Jesús. La ternura del Padre es que nosotros podamos envolver en ternura a Dios. Son palabras del Maestro.